Quebranta, recuerden que la uva quebranta es nuestra uva nativa, nuestra uva criolla o también llamada hoy en día una de nuestras uvas patrimoniales, ¿correcto? Esta uva, es más, esta uva aparece en el libro de la Master Jansi Robinson en el libro de las 2200, dentro de las 2200 variedades de uva vitis vinífera, ¿correcto? En este caso ha sido añejado en barrica de roble durante tres años, ¿no? Entonces vamos a degustar, brandi de Ica, gran reserva, acá tenemos la copa ya servida, podemos ver Yo siempre cuando arranco un tema de cata, de un destilado, si bien es cierto uno arranca con vista, ¿no? Nariz y boca, yo prefiero arrancar con nariz, para evitar que se me vayan los aromas porque los aromas empiezan a irse una vez que se ha servido el destilado Entonces para evitar que los aromas se me vayan, o los primeros aromas se me vayan Yo voy a la olfación en primer lugar, después voy a la vista, ¿correcto? ¿No? Pero es interesante ese tema porque a veces se pierden aromas que durante un tiempo van a desaparecer Entonces tenemos acá una nota de cata muy interesante que nos pone Pampas En vista, caramelo brillante, acá está, caramelo brillante Si ustedes lo ven en una mesa, automáticamente les va a llamar la atención de lo simpático y bonito que es este color, ¿no? Y que indudablemente marca una diferencia con otros destilados Nariz, dice, aromas, notas dulces Que recuerdan a madera noble, vainilla y miel Especies, sí, pero algo de cítrico la encuentro yo Una piel de cítrico, una cáscara de limón o de lima, ¿no? Que es muy propia de estos destilados y muy propia además de la barrica De las sensaciones que nos van a dar en nariz, ¿no? Y después se va a boca, ¿no? Y nos dice a miel, indudablemente miel en nariz, ¿no? Lo dulce que es, en boca terciopelado, equilibrado y sensaciones a dulzor Vamos a probar, a ver qué nos dice Hay una sensación a dulzor, pero muy ligera a comparación de nariz En nariz me está marcando más el dulce que en boca En boca me está mostrando malas especias Ese cítrico, esa ligera cáscara de lima Una persistencia media larga Nos marca ese terciopelo sedoso, untuoso, le podemos llamar Este es un destilado que Está bien, está muy bien Está marcado y tiene un final dulce Ni siquiera amargor, no podríamos llamarle amargor Dentro de las sensaciones tactiles de la lengua Podemos percibir esta sensación amarga a cítrico A piel de cítrico Pero al final no, el final es dulce El final es dulce Yo diría que a higo A esa sensación de higo dulce Higo seco, higo en compota también podría ser Mermelada Una sensación dulce de final Calienta muy bien la boca, el cuerpo Lo cual es importante Yo creo que